Soy Peppa la Cerdita, él es mi hermano pequeño George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. ¡Peppa! Carrera de canicas. Es un hermoso día soleado. Rebeca y Richard Liebre han venido a jugar con Peppa y George. Mami, ¿podemos jugar a la gallina feliz en la computadora, por favor? Lo siento, Peppa. Tengo que trabajar el día de hoy. ¿Por qué no mejor juegan en tu habitación? Pero no sabemos a qué jugar. Hay muchos juegos que pueden jugar. Podrían tener una fiesta de té o hacer un rompecabezas. Ya jugamos con esas cosas, mami. ¿Qué hay de tu pista de canicas? No has jugado en años. ¡Pista de canicas! A Peppa y George les encanta su pista de canicas. ¿Qué es lo que hace? Tomas una canica, la pones aquí, y va bajando por los tubos hasta el fondo. ¡Uuuh! Se los mostraré. ¿Listos? ¿Preparados ya? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Adiós, mami. Ahora puedes ir a trabajar. Gracias, Peppa. Diviértete. ¿Puedo intentarlo? Sí, Rebeca. Tomas esta canica y luego... ¡Preparados, listos, ya! ¡Eso fue divertido! Y luego puedes añadir más piezas a la pista de canicas. Hagamos que sea la pista de canicas más grande. ¡Sí! ¡Añadamos esta parte! Y un molino de viento. La canica hará que gire y gire. ¿Quieres intentarlo, George? ¿Listo? ¿Preparado? ¡Ya! Baja por la parte del molino de viento, por la parte ondulada, y ahí... ¡Hurra! ¡Vamos a añadir más piezas! ¡Sí! ¡Hagamos la pista de canicas más grande de todas! ¡Se ve bien, Rebeca! ¡Ahora es turno de Richard! ¡Roll, roll, roll! ¡Richard tiene muchas canicas! ¡Preparados, listos! ¡Fuera! ¡Mira todas las canicas! ¡Van por todas partes! Me pareció oír tu pista de canicas, Peppa. ¿Puedo unirme? Sí, papi. ¡Oh, bien! ¡Hagámoslo más grande! A Peppa le encanta construir la pista de canicas. ¡Oh! ¡No quedan más piezas de la pista de canicas en la caja! ¡Oh! No importa. Podemos usar otras cosas. Como este rompecabezas. Y esta casa de muñecas. Lo queremos aún más grande, papi. Iré a ver si hay algo en la oficina que podamos usar. ¡Ajá! ¡Mira, papi! ¡Hemos añadido más cosas! Muy bien. Y he encontrado estos tubos para hacer un túnel. ¡Guau! ¡La canica rodeará toda la habitación! Esta es la pista de canicas más grande de todas. ¡Vamos a probarlo! Uh, ¿puedo ir yo primero? Está bien, papi. Tienes que poner la canica ahí. ¡Y aquí vamos! La canica recorre toda la habitación. ¡Oh! Está dando la vuelta al mundo. ¡Allá va! ¡Dinosaurio! ¿A dónde va ahora? La canica salió de la habitación. Baja las escaleras. Atraviesa el pasillo. Y entra a la sala. Toda la casa es una pista de canicas. Está rebotando por todas partes. ¡Ah! ¡El pez dorado! ¡Te tengo! ¡Hurrá! ¿Qué fue todo ese ruido? Fue el ruido de la pista de canicas más grande de todas. ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa!